Con numerosas calles cortadas al público en el centro de Londres y una visible presencia policial en casi cualquier esquina, la capital finiquita los preparativos para dar este lunes el último adiós a la reina Isabel II en un funeral de Estado que se prevé como uno de los eventos más multitudinarios que ha vivido este país en las últimas décadas. Desde que el pasado miércoles se abriera al público la capilla ardiente en el interior de la abadía, centenares de miles de personas han aguardado horas o han hecho noche a la intemperie para rendir tributo, bien con una inclinación de cabeza o santiguándose ante el catafalco. Entre esta marea de personas, la jubilada británica Caroline Will dijo que llegó a Londres el viernes desde Hermes Bain para presentar sus respetos por última vez a su monarca y anticipa este lunes un acontecimiento muy solemne y tranquilo. A las 8 de la mañana hora local se abrirán las puertas de la abadía para permitir la entrada de los asistentes al servicio que comenzará tres horas después. Mandatarios como el presidente de Estados Unidos Joe Biden y representantes de monarquías de todo el mundo como los reyes de España, Felipe VI y Leticia, estarán presentes en la ceremonia que comenzará a las 11 ante unos 2.000 invitados. El dean de Westminster, David Hoyle, oficiará el funeral, mientras que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dará un sermón y la primera ministra británica, Liz Ross, leerá un texto religioso. A las 13 horas en el arco de Wellington, los restos de la soberana serán transferidos a un coche fúnebre para hacer su último viaje hacia el castillo de Windsor, donde será enterrada en la capilla de San Jorge. Unas 125 salas de cine emitirán el evento, así como los canales de televisión Sky News, ITV y la BBC para las personas que sigan el funeral desde sus hogares.